Ministro, el presidente va a emprender una gira la próxima semana a Europa, se va a ir a España, se va a ir a Francia. En cuanto a Francia estamos nosotros con una cooperación en el tema en materia de defensa. ¿Cómo califica usted este nuevo acercamiento que va a emprender el Perú hacia Francia? Bueno, con Francia tenemos una magnífica relación, hay que conservarla, hay que preservarla, hay que desarrollarla. Como ustedes saben, ellos nos han proporcionado el satélite que hoy día nos ha servido en todo ese tiempo y eso está, digamos, funcionando. Lo he mostrado, han ido autoridades del Congreso, han ido congresistas, han ido autoridades civiles, han ido gobernadores regionales. Hoy día CONIDA, que es el instituto que gestiona este satélite, tiene vínculos ya con muchos de los gobiernos regionales. Como ustedes saben, el satélite nos permite levantar imágenes en tercera dimensión, que son fundamentales para todo tipo de planificación. Sabemos que el presidente hace esta visita, además considerando que hay el tema de la OCDE, que es un propósito nacional, y luego irá a España, con quien también tenemos magníficas relaciones. Nosotros, como ministro del Ministerio de Defensa, hemos tenido ya contactos con la ministra de Defensa de España. Ellos tienen una experiencia magnífica, que es la de la Unidad Militarizada de Emergencia, que es una unidad de las Fuerzas Armadas Españolas dedicadas a atención de emergencias. Queremos conocer ese modelo de acción. Hay otros modelos en el mundo, estamos trabajando en ello para que las capacidades de las Fuerzas Armadas en relación a los temas de prevención y de emergencias se multipliquen.